Hola, ¿qué tal mis cracks? Y ahora solo quedan ocho. Un puñado de clubes son los que seguirán soñando con levantar el trofeo más importante del fútbol del Caribe, Centro y Norteamérica. Y entre ellos están el Pachuca y el Herediano, pero solo habrá lugar para uno entre los cuatro mejores del continente. Mexicanos y costarricenses juegan una de las llaves de cuartos de final de la Conca Champions 2024 para definir a uno de los semifinalistas. Y esto es lo que piensa la prensa de Costa Rica. Escuchemos. No sé si vieron, es un avión mexicano que los llevó a un charter de México, que los llevó hasta allá y los trajo hoy en la madrugada. Por cierto, llegaron hoy en la madrugada. Lo cierto es que, Herediano, pasa. Ya cumplió. Para mí, ya la cuota está llena. Nos va a sonar, o le puede sonar a alguien mediocre, pero yo lo voy a decir aterrizado en la realidad. Tiene un reto más grande, hay como una actitud y dice, ok, no soy favorito, entonces me crezco y me pongo al nivel de rival. Totalmente. Ojalá que se ponga al nivel del Pachuca, ahora Herediano. Pero Herediano está dando el golpe en la mesa y es un bálsamo para el fútbol de Costa Rica. Jamás pensé yo, y lo voy a decir con toda la claridad del mundo, no pensé en ningún momento que íbamos a tener un equipo tico jugando en cuartos de final. Por más optimista que hubiera pensado, no lo creí en ningún momento. Ya sé, perdón, hay mucha gente que saca pecho ahora, pero hay que ser sincero, nadie lo creía. No, 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 no. Absolutamente nadie. Los Tuzos se clasificaron a esta instancia luego de su debut en la ronda de octavos de final, ya que se clasificaron directamente a esa etapa sin pasar por la fase 1 por haber sido el campeón mexicano con más puntos de la temporada 2022-2023. Pero yo lo que quiero es terminar, Leite, Dieguito, diciendo lo siguiente. Herediano no es favorito contra Pachuca, para responderte la pregunta que es muy buena y creo que vale la pena responderla. No, o sea, yo no veo a Herediano pasando la serie, lo veo muy complicada contra Pachuca. Creo yo que le tocó el rival más difícil de los que hemos visto, ¿no? A ver, candidatazo para ganar la liga de campeones de CONCACAF, Pachuca, América, el Inter de Miami, Monterrey, Monterrey, Tigres, ahí está top 5. Pero ha sido tan extraordinario lo que ha hecho Herediano, sobre todo en esa serie contra un gran equipo como es el Toluca, que ya yo no te voy a dar por cerrada la opción, ¿verdad? Creo que se merece que le demos el beneficio de la posibilidad de que sea grande, a nivel que sea grande contra el Toluca y que contra el Pachuca saque una gran serie. A mí me hubiera encantado que cerrara acá, sí, por más que el gol de visitante y todo eso, a mí me hubiera encantado que Herediano cerrara acá, sí, yo creo que hay un pecado ahí. Me hubiera encantado que Herediano cerrara acá, pero bueno, no, ahora repito. Bueno, pero en esta serie yo creo que cerrar de visita no es tan malo con el gol de visita. No, 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 bueno, es lo que estoy diciendo, pero aún así, yo no sé, hay un golpe anímico, hay un tema, un envión en el espíritu a partir de que jugaste local. Puede ser que Herediano fue el Toluca y ganó visitante. La serie también fue y pasó siendo visitante en el último partido. Con Herediano, ahora, creo que Herediano se ganó nuestro respeto y se ganó el derecho de que nosotros demos el beneficio de la posibilidad que Herediano sí pase contra el Pachuca. Ahora, no es favorito que el Pachuca en el papel es superior, sí, por eso tenemos que decirlo. Va a cuarto en México el Pachuca. Pero se ganó, se ganó, yo creo que el club es por Herediano se ganó el derecho y nuestra obligación de darle todavía y no decir, esa serie no la va a pasar. O sea, ya no lo voy a hacer. O sea, creo que en este caso, porque creo que se lo ganó, se lo ganó el equipo Herediano. La serie de hoy, 10.43 en la mañana. La localidad para esta serie se definió por los resultados de cada equipo en octavos de final. Como ambos sumaron cuatro puntos producto de un triunfo y un empate, se recurrió a la diferencia de gol, en la que la goleada del Pachuca marcó la diferencia en favor de los tuzos que cerrarán la vuelta en casa. Bueno amigos, hasta aquí el video. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.